Cuando una vez dice adiós, cuando una vez dice adiós, la otra ya me está esperando Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita, ves que la reacción excelente Este amor ha de ser mío, este amor ha de ser mío, aunque la vida me cueste Y que te vayas a los ángeles, te voy a llamar a ver Del cielo viene bajando, del cielo viene bajando, por la blanca palomita La fe de que baile trae, la fe de que baile trae, las flores a mi lupita Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita, ves que la reacción excelente Con su soplito lloroso, con su soplito lloroso, porque no estoy a su lado Me goza, me he herido, me goza